Hola a todos, mi nombre es Alejandro Martín, soy gestor de fondos de inversión en el departamento de inversiones de Oros Asset Management y un poco por explicarle cuál es la situación que estamos viviendo en las historias, en nuestro día a día. Nosotros estamos viviendo las cosas con relativa tranquilidad, a pesar de que, como se puede ver en nuestra oficina, pues estamos todos prácticamente teletrabajando, estoy viniendo yo a la oficina, pero bueno, en general nosotros con pocos cambios y históricamente estábamos acostumbrados a teletrabajar, ha sido algo que llevamos un teletrabajo haciendo desde hace tiempo. Y bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar en términos de la actividad del día a día, labores más, digamos, imprescindibles y más prescindibles. En el caso, por ejemplo, de las labores imprescindibles, pues las labores que hace el equipo de riesgo o las labores de control de liquidativos, suscripciones y reembolsos y demás, pues todo este tipo de labores se siguen haciendo diariamente, se siguen haciendo de forma telemática, pero se hacen con regularidad y son obligatorias, ¿no?, por ley. Y luego, en el caso de la gestión, que bueno, que también es una parte muy importante o a lo mejor incluso la más importante de nuestro trabajo en el día a día, pero que a pesar de que se sigue haciendo, pues no es tan relevante en estos momentos porque, por ejemplo, si un gestor nos gestiona durante un día o durante una semana no hay ningún problema, ¿no? Aún así seguimos trabajando con normalidad y yo creo que depende un poco de cada persona en las circunstancias que está viviendo, ¿no?, a nivel personal. Pues entiendo que tenemos de todo en el equipo, ¿no?, pero las personas que no tienen niñas en casa, por ejemplo, o familiares a su cargo, pues tenemos, como es mi caso, mayor flexibilidad, flexibilidad, pues por ejemplo, para poder venir a la oficina o para poder quedarme en casa y poder estar en casa trabajando todo el día, incluso hasta más horas porque estás obligado a estar en casa entre semana y también el fin de semana y otras personas, pues, que tienen que compatibilizar el cuidado de los niños y también a veces de nuestros mayores con el trabajo del día a día, ¿no? Con lo cual, pues, en ese sentido cada uno tiene su propia circunstancia personal. Nosotros, pues, es verdad que diría que a lo mejor no es estrictamente necesario, pero yo creo que es recomendable a lo mejor tener al menos una persona en la gestora como estamos haciendo nosotros que nos pueda, pues, en términos de programas informáticos y demás, pues, en ocasiones es verdad que necesitas tener una persona que te pueda ayudar en programas claves que no vayan como suelen ir o demás porque están instalados en ordenadores en local, pues todo esto, pues, siempre es una ayuda, ¿no? Pero al final, bueno, tampoco lo vemos como un riesgo porque una persona está trabajando sola en la oficina que no presenta mucho riesgo. Y, bueno, con respecto al trato con los clientes, pues, es verdad que yo estoy en la oficina, pero se está haciendo todo telemáticamente. También recibimos algunos clientes que es verdad que la mayor parte de clientes hacen las suscripciones y altas de forma, digamos, telemática, pero también hay algunos clientes que envían la documentación en papel y, bueno, yo aquí puedo estar también para recibirlo, ¿no? Pero, vamos, en líneas generales trabajando con normalidad, tranquilos y, bueno, esperando para que esto pase y que las cosas mejoren un poco, ¿no? Para todos. Y esto sería todo desde oro. Un saludo. Un saludo.